En una historia sin ti, muy fácil de predecir Justo enfrente de mí, tú me lo sigo y si me vi Y la tormenta que ahogaba mi alma de pronto aclaró el cielo gris En un momento entendí que eres la grisla de mí En un instante de mí, el mundo dejó de existir Ya no puedo dejar de encontrarte y a verte aunque no estés aquí Tan solo, tan solo en mi mundo estoy siempre para que Tan solo, tan solo en mi mundo estoy siempre para que Tan solo, tan solo en mi mundo estoy siempre para que Había esperado por ti toda una eternidad Y esa tarde de abril la espera llegó al final Ya no puedo dejar de pensarte y amarte aunque no estés aquí Tan solo, tan solo en mi mundo estoy siempre para que No solo sé lo que se muestra parte de la malación Pero no puedo juntarme, no puedo quitarlo Me escapa a tu lado, me hace sentirme y me dejé Me dejé saber, ya no quiero sentirme y me dejé Me dejé saber, ya no quiero sentirme y me dejé Un poco instante Yo he dejé un poco instante para que Te veo solo electric y me dejé También eso, tan solo en mi mundo estoy siempre para que Se ha vencido, si es que va a llegar para siempre Un vuelvo ocultado, un vuelvo al mar Se ha ganado, es que me voy Tan solo un minuto basto para quererte Un vuelvo ocultado, un vuelvo al mar